muy buenas tardes padre buenas buenas tardes bienvenido a su programa muy buenas tardes mi querida María eh tan guapa como siempre quien viera a María a María a María este me da mucho gusto estar con ustedes lo que te decía María es de que se entrara a la cámara para que te enfoque más a ti este eso es bueno ya te puse sí no nos prives de tu belleza ok me da mucho gusto mi querido auditorio recuerden que aquellos radioescuchas que nos están oyendo a través de el medio tradicional de de la radio hoy no deben de perderse la belleza de María porque quien viera a María a María a María entonces pueden entrar a la página de Facebook de Unidos por Cristo y María oficial y pueden vernos también en YouTube cuando les dé la regalada gana a subir los videos en UPCM oficial y además pues no sé si tengamos a alguien en cabina hoy para que tomen las llamadas María no padre ahora no teníamos a nadie en cabina pero tal vez nos vamos a estar mirando por aquí por medio de Facebook para si alguien tiene alguna pregunta pues les vamos a estar contestando ok perfecto si alguien tiene alguna pregunta chisme o comentario no lo pueden hacer a través de Facebook bueno ayer les comenté que fui con el doctor y si estoy malito y es más como que tengo derecho a unos días de vacaciones así que estoy aquí nada más porque los quiero mucho porque realmente me gustaría estar descansando no les voy a decir que tengo pero tengo una infección que es muy dolorosa y que realmente el dolor es constante pero esto es una bendición porque yo aprendí a ignorar el dolor desde que era niño estaba jugando los pisos eran de madera y de repente tenían alguna que otra astilla y al aventarme a jugar con las canicas o con mis soldaditos de repente me astillé la mano y me dolió muchísimo pero me dolió más el remedio que la enfermedad porque mi mamá tomó una aguja la calentó en una vela este y al rojo vivo me clavó la aguja y donde tenía la astilla este para sacarme la astilla y me dolió muchísimo más mamá me decía ahí está no que quería ser mártir tan llorón digo sí pero es que voy a ser mártir llorón entonces la siguiente vez que me encajé una astilla me aguanté como los machos no lloré este me dolió mucho pero preferí sacarme la astilla yo mismo este y en lugar de ir a que me curara mi mamá entonces aprendí una cosa el dolor no quita digo el llanto no quita el dolor el quejarse no duele menos en alguna ocasión niño se cayó se raspó estaba llora y llora y le digo ¿por qué lloras? es que me caí y me raspé y llorando se te alivia o te duele menos no me duele igual y si te duele igual para que lloras se quedó así no pues sí y dejó de llorar bueno no por quejarnos o no por llorar nos va a doler menos pero tiene un mérito el dolor el dolor es tu amigo porque si te duele quiere decir que hay algo erróneo y entonces es allá debe de haber algún remedio yo fui con el doctor definitivamente y ya me recitó algunas pastillas me recitó algunos remedios estoy en proceso de curación y realmente gracias a dios de que esto es temporal que no va a ser para siempre eso espero le dije al doctor me voy a morir de eso dice no ah bueno quizás está de una patada de mosca nos podemos morir pero mientras tanto doy gracias a dios de que mi enfermedad es temporal pero hay otros quienes tienen una enfermedad permanente crónica y el dolor es permanente a mí me impresionó mucho en en Tracy cuando fui al a un hospital y vi a un veterano de guerra que tenían los las piernas vendadas y levantadas hacia levantadas con cables este y decía el dolor es tremendo dice yo fui prisionero de guerra me colgaron de cabeza me clavaban puñales en las piernas pero no me dolía tanto como lo que me está doliendo ahora eso fue solamente torturas de horas pero luego me dejaban descansar esto llevo ya tres años con esos dolores y no no paran entonces el dolor es constante pero no deja de doler porque te quejes sin embargo tu dolor puede ser meritorio cuando lo ofreces por alguien que sufre sin la fe que tú tienes por alguien que sufre sin el consuelo del amor de una familia por alguien que sufre sin el recurso de las medicinas porque no tienen recursos médicos de alguien que sufre con desesperación porque no tiene el consuelo o la esperanza sin embargo si tú lo ofreces por ellos no te va a doler menos pero va a ser más meritorio tu sufrimiento es la actitud de dimas y gestas dimas le dijo a gestas hay como apestas y gestas le dijo a dimas para que te arrimas no la actitud de gestas es el sufrimiento y busca algún culpable y todavía se burla de jesús ándale no que tú eres el salvador si eres el mesías bájate de la cruz sálvanos a nosotros y vamos a vivir la vida loca y dimas al contrario dice ya ni la burla perdonas estamos en el mismo suplicio pero nosotros si lo merecemos en cambio él no y sin embargo en ese momento en que cristo en la cruz clavado en la cruz que no puede mover un dedo que no puede mover una mano para hacer una diferencia sin embargo él confía le dice señor acuérdate de mí cuando usted es en tu reino y jesús confirma la fe de dimas y le garantiza la salvación yo te aseguro que estarás conmigo esta tarde en el paraíso así que es el primer santo canonizado san dimas el buen ladrón que se supo robar el cielo en el último momento el sentido de el sufrimiento y el dolor y la enfermedad que puedes protestar y puedes quejarte o puedes ofrecer tu sufrimiento tu dolor por aquellos que realmente lo ameritan por la redención por la conversión de alguien por el alivio de alguna persona que está en una situación de enfermedad o de crisis puedes ofrecerlo por alguna intención y entonces tus sufrimientos son meritorios es bonito de que siempre que hay alguien enfermo yo le lo pongo en mis oraciones y es bonito que ahora que he expresado que estoy enfermo mucha gente está orando por mí entre ellos mi hermana este le doy las gracias este y le digo que ofrezco mis sufrimientos por ella para que no le duela tanto también ella tiene una enfermedad de muy dolorosa este y lo ofrezco por mi compañero sacerdote Antonio Pinal Castellanos un excelente sacerdote que le amputaron su pierna y tiene diabetes y tiene un montón de molestias y entonces ofrezco mis sufrimientos y dolores durante el tiempo que dure esta enfermedad por la salvación por la salud y mi compañero Antonio Pinal me está poniendo un gran ejemplo de cómo llevar una enfermedad él mantiene su optimismo su alegría este y dice que va a ofrecer las oraciones por mí ahora que va a ir a la basílica el sábado y ya quedamos que Dios mediante enero que vaya si es que puedo ir a México vamos a ir a comer al restaurante Arroyo que es un restaurante donde hay comida mexicana muy sabrosa así que ojalá que podamos cumplirlo pero lo que me refiero es no tomemos la enfermedad como una condena hay quienes tienen una gripa ya se están muriendo y se quejan y lloran y demás yo creo que no hay que darle oportunidad a la enfermedad a que nos venza sino que hay que vencer la enfermedad con optimismo y con alegría ok echarle ganas muy bien padre muchísimas gracias este tenga por seguro que también aquí el ministerio de unidos por Cristo y María vamos a estar rezando por usted orando por usted para que pronto se recupere padre muchas gracias y desde ya mandamos un saludo a Esperanza Pulido que está nos está mirando por medio de Facebook a Lupita Azul a Maripaz Ábalos Paez hasta Guadalajara y al señor Higareda también que nos está escuchando que ha sido muy constante ahí que es alguien que quiero mucho que es un hombre formidable que es un gran consejero él trabaja en caridades católicas y ofrece servicios como consejería y es un hombre muy formal muy seguro muy bueno este es alguien a quien yo admiro y quiero mucho así que mi querido José muchísimas gracias por participar en el programa y también al padre César César que es encargado de las de la pastoral vocacional así es padre en el nuestro querido José dice que vaya a cantar con el pap con el con el Pepe Arroyo que es una tradición es una tradición cantar con el Pepe Arroyo así saludamos a a Marcelina y Antonio Torres que está en sintonía ya nos está está nos está mirando y pues aquí vamos a a este a darle inicio a dar inicio a lo que son las preguntas del día de hoy padre tenemos una pregunta que nos dice qué significa qué significado tiene el escapulario de la Virgen del Carmen y cuáles son los requisitos para usarlo bueno de hecho la tradición nos dice que la nuestra señora del Carmen empecemos porque el Monte Carmelo es un lugar muy bello allá en en cerca de un puerto que se llama Haifa en Israel y es un puerto muy bonito es una playa muy bonita una ciudad muy hermosa y de hecho Carmel significa jardín de Dios y hace honor a su nombre es un lugar hermoso es un monte muy bello donde el profeta fue el profeta Elías estuvo refugiado ahí en una cueva cuando el pueblo de Israel se había desviado y había adorado a Bajal y tenían sacerdotes ahí a Bajal entonces es en el Monte Carmel donde Elías ve la de Dios porque había enviado sequía este y finalmente él asegura que habría de venir el señor si el pueblo de Israel se convertía al señor entonces lo vio vio una nube que se manifestaba en forma de mano y vio la presencia de Dios este de alguna manera se considera que es una presencia también un presagio de la Virgen María aún antes de Cristo pero él en ese Monte Carmelo se fue un lugar donde los monjes antes de Cristo o sea no tenían que ser monjes cristianos eran monjes judíos se reunían y lo tomaban como un lugar espiritual recordemos ese pasaje ahí en en el valle de de Jaifa donde el profeta Elías reta a los sacerdotes de Baal a que ofrezcan sacrificios eh que eh haciendo solamente oración que su Dios consuma el sacrificio de un toro o de un que habían puesto ahí para ser consumido por el fuego pero que ellos no prendieran el fuego y él se hace burla él burla se burla de los eh de los sacerdotes de Baal dice grítenle más fuerte a la mejor no los oye la mejor está dormido está viendo en la televisión no no es cierto este pues está distraído en este momento pero grítenle y báilenle más luego ya que se rendieron él eh clamó a Dios eh pero antes dijo a la leña póngale mucha agua póngale agua y ya se inundó de agua la leña y entonces simplemente oró al señor diciendo señor manifiestate que tú eres el Dios verdadero y en ese momento eh envió un fuego que consumió la leña consumió el 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 sacrificio y entonces todos creyeron en 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 el Dios verdadero y entonces se sacrificó a los sacerdotes de Baal y entonces fue cuando hubo lluvia en Israel bueno eso es lo que pasó en el monte Carmelo eh tiempo después hubo un grupo de eh místicos que se reunieron ahí en el monte Carmelo y formaron lo que es la orden de los carmelitas eh precisamente por el monte Carmelo eh y allí en esa en ese monte se manifestó la virgen eh a Simon Stock Simón Stock y le manifestó el escapulario el escapulario dice que escápula viene de de eh una vestimenta que se utilizaba como corongo que es cubre el pecho y cubre la espalda entonces ella manifiesta el escapulario y dice que quien lleve el es la escápula de la virgen eh María esté con fe prometiendo consagrarse al servicio de Dios a la oración al padre nuestro a la ave María a rezar el rosario podría este eh pasar eh podría no pasaría tiempo en el purgatorio pero eso supone una conversión supone no por el hecho de llevar el escapulario y ya está salvado eh hubo una película que me acuerdo que se filmó en Tlalpan este con ah que vi la filmación que se llamaba el escapulario y era como mágico ¿no? Quien llevaba el escapulario se salvaba de de fusilamientos y demás pero no no es un amuleto el hecho de llevar el escapulario no te da permiso para ser narcotraficante o para consumir drogas o ser alcohólico o ser asaltante o hacer el mal pero llevas el escapulario y te vas a salvar ¿no? El hecho de llevar el escapulario supone el compromiso de llevar una vida cristiana ejemplar de hacer el rezo del rosario de eh vivir eh de eh de acuerdo a lo que Cristo te invita si no porque lleves el escapulario pero estás arrejuntado quiere decir que ya la hiciste ¿no? Supone que compongas tu vida que te cases sacramentalmente por la iglesia o que te separes de esa unión ilegítima y que lleves una vida ejemplar esas son las condiciones para ser salvado ¿ok? Muy bien padre muchas gracias la segunda pregunta nos dice así nos puede explicar un poco sobre el evangelio donde dice el señor no vengo a atraer no he venido a traer paz sino división fíjate que eh hay gente que no le gusta vivir en paz y que podría haber una situación de eh concordia de paz y demás pero lo vemos por ejemplo muchos gobernantes que hay en el mundo que hay una tiranía o que eh imponen su voluntad y demás eh sobre los demás sin importarle la opinión de los otros entonces eh quienes oponen a su voluntad buscan desprestigiarlos o desaparecerlos o a silenciar las eh los medios de comunicación todo aquello que se pone en contra de ellos entonces lo lo suprimen aquello entonces va a estar bien mientras me apoyes me aplaudas estés conmigo pero si no estás conmigo estás en contra mía y entonces eh te elimino y eso sucede en muchos países lo vemos como es eh un régimen en el cual dicen aquí solamente mis chicharrones truenan y los que no están de acuerdo se friegan y eso es lo que ocasiona persecución y demás ahora Jesucristo habla acerca de la salvación dice mi padre no condena ni yo he venido a condenar el mundo la verdadera condenación consiste en esto en que habiendo visto la luz hayan preferido permanecer en tinieblas porque sus obras son de tinieblas es decir todo lo lo malo ante la luz se manifiesta mientras está oscurito ni quien lo note pero ante la luz se manifiesta el señor ha dicho eh ha llamado al demonio el padre de la mentira por lo tanto eh la mentira eh nos condena hay quienes han mentido en sus discursos políticos y hay quienes constantemente mienten entonces cuidado puede ser satanás el que está mintiendo el que te lleva a mentir satanás el padre de la mentira entonces Jesucristo nos dice la verdad os hará libres y realmente qué bonito es vivir en la verdad y no tener esqueletos en tu closet como decimos los gringos este sino más bien que no tengamos nada que ocultar que no tengas miedo de que tu mujer encuentre tu celular que lo abre que vea los mensajes de texto este todo tranquilo porque no tienes nada que ocultar que bonito que bonito que no tengas que este eh eh disimular las llamadas que bonito que no tengas nada que ocultar que nada esté escondido que actúes a plena luz del día porque estás actuando de acuerdo a la verdad que bonito que no haya cosas que temer espérame no estoy hablando de que no seas discreto por ejemplo yo les dije tengo una enfermedad pero no les voy a decir cuál a la mejor tengo sida a la mejor tengo COVID no no este no es una infección que simplemente me causa dolor y que se puede tratar con antibióticos pero eh no quiero entrar en detalles eso es discreción no es mentira entonces una cosa es ser discreto y tener eh lo tuyo este este privado que otra cosa es eh ser mentiroso es decir no tienes por qué mentir eh lo que digas puede ser utilizado en tu contra tienes derecho a guardar silencio tienes derecho a guardar silencio pero no tienes derecho a mentir es decir que lo que digas sea siempre la verdad pero no hables de más guardar silencio se discreto eh le hice una pregunta a mi hermano Sergio muy personal le dije oye por qué pasó esto y esto dice no te lo voy a decir muy bien respeto tu privacidad no me lo digas entonces ciertamente aquello volvemos otra vez al sentido de la luz cuando la luz brilla hay un cuento que me dijeron de una luciérnaga que era perseguida por este un animal predador y lo estaba sigue y sigue y sigue dice oye yo te hice algún mal no ese te he atacado de alguna manera no entonces por qué me persigues porque brillas y me molesta tu luz entonces fíjate mucho es si decía una una astróloga de televisión dice si a los otros les molesta tu luz que usen letras oscuros que caray pero sí ciertamente aquellos que hacen el mal les molesta ponerse en evidencia ante los que hacen el bien aquellos que actúan con corrupción les molesta que alguien actúe con justicia aquellos que actúan y con unos planes mezquinos les molesta que alguien actúe con el bien entonces ese es el tipo de guerra que se va a dar obviamente cuando cristo nos dice no he venido a traer unidad sino he venido a traer división y de hoy en adelante este el padre estará contra el hijo el hijo contra el padre la madre contra la hija la hija contra la madre de tres estarán dos en contra y demás y eso se da hoy en día por ejemplo cuando alguien vive comprometidamente su fe recibe críticas de parte de su propia familia y le dicen hoy qué tanto andas en la iglesia este era típico por ejemplo con los grupos de jóvenes cuando yo era joven también la frase de la mamá candil de la calle oscuridad de tu casa ahí vas mucho al grupo de jóvenes y mucho rezo el rezo y aquí eres un hijo de la fregada y que no obedeces y que no has tu tarea y demás o sea el lugar de ver lo positivo que están haciendo los muchachos o en lugar de ver lo positivo que está haciendo alguien que va a la iglesia no está yendo a un bar no se está yendo a emborrachar no es motivo de criticarle es motivo de decir caray qué bueno es alguien que está yendo a orar que está yendo a rezar pues cuando menos está haciendo algo más que yo que nada más critico entonces ese es el tipo de división cuando alguien realmente se manifiesta por la verdad por la justicia por la paz ciertamente va a ser querido a cara a ser acallado por medio de las balas y eso es lo que sucede con los reporteros aquellos reporteros que manifiestan las injusticias o la corrupción son asesinados aquellos sacerdotes que se pronuncian en favor de la justicia y demandan que haya justicia se les calumnia se les acusa o se les se les entende se les asesina hay sacerdotes entre ellos un caso famoso de alguien que se le acusó de haber matado a un seminarista alguien que iba a ser seminarista este y luego acusaron de que él era el asesino en realidad es inocente pero le dijeron te declaras inocente y vamos contra tu familia así que está en la cárcel por un crimen que no cometió y esto es lo que sucede es decir lo hemos visto a través de la historia como ha habido tantos mártires que por manifestar la verdad y la justicia son sacrificados son torturados son asesinados por aquellos que están en el poder o por aquellos que según ellos proclaman que son los justos así que eso es lo que es la división que vino a traer jesucristo ok pero ciertamente los resultados y los resultados del la gracia del espíritu santo es la paz la alegría la mansedumbre la felicidad y eso es algo muy importante quien actúa en santa paz vive en la felicidad dichosos los que luchan por la paz porque serán conocidos como hijos de dios ok gracias padre la otra pregunta dice padre yo rezo el rosario hasta dos o tres veces al día pero a veces de ando trabajando haciendo algo y se me olvida en cuál misterio voy este cuando lo rezo con un poquito más de atención es cuando me voy a dormir que me acuesto en la cama con mi esposa dice esto es válido me estoy acordando cuando era niño que fui a hacer mi primera comunión a zacatecas tenía seis años de edad y llegué a casa de mis padrinos que eran súper millonarios tenían una casa que me parecía de súper lujo unos muebles de terciopelo hermosa la casa y una era una pareja muy linda no tuvieron hijos este se querían mucho de amalia de león y jesús sánchez este y que rezaban el rosario pero les daba en cada noche por cubrir los muebles no sé para que los cubrían este en la noche no había tanto polvo como en el día pero en fin les daba por cubrir todos los muebles iban rezando el rosario dios te salve maría llena de gracia la ley jesús santa manía madre de dios ruega señal oye amalia dios te salve maría no no tengo pijamas limpias santa manía madre de dios ruega señal de pronóstico vas a dormir encuerado entre todas las mujeres y bien o sea me daba risa como le hacía este pero eh el rezar el rosario es meritorio realmente pero yo creo que es una oportunidad de estar platicando con dios es el estar usar nuestro tiempo con dios qué bonito que estés haciendo actividades mientras estás rezando el rosario qué bueno en lugar de estar pensando en otras cosas y demás eso te está ayudando pero cualquier oportunidad es buena para rezar el rosario yo voy manejando voy rezando el rosario este y voy ofreciendo los misterios por alguna intención especial eh el el rezar el rosario no es el cumplir con la fórmula es la actitud de estar tú en la presencia de dios de maría santísima y eso es muy tomado en cuenta y vale la pena este qué bueno que lo rezas junto con tu esposo este y que sea una manifestación también de cariño y de amor entre ustedes dos el el rezarle a dios que en dios une su amor une su matrimonio así que qué bonito realmente lo que vale la actitud y es la intención y eso de poner atención en la oración eh me contó Sergio mi hermano este este chiste no de el padre le estaba diciendo al sacristán que todo mundo se se distrae al rezar al al hacer oración el sacristán dice no yo no me yo no me distraigo si si te distraes no le aseguro que no quiere apostar si quieres apostar su caballo a cuánto apuesta aquí le apuesto le apuesto a su caballo si ándale pues a ver padre nuestro que estás en el cielo santificado pero con todo y silla verdad santificado o sea todo mundo se distrae mientras reza este pero es natural o sea cuando estamos en una conversación también nos estamos distrayendo de qué estábamos hablando perdón ah perdón si estábamos hablando de las distracciones muy natural pero lo importante es que cuando estamos platicando y demás estamos juntos y eso es lo importante la calidad de tiempo de estar juntos y la calidad de tiempo de estar con dios así que no te preocupes no no te preocupes sigue platicando con dios ok gracias padre la otra pregunta dice que si es posible que pueda facilitarles el número de teléfono del doctor que atendió a su hermana estrellita ah caray no no me lo sé ni siquiera sé que el doctor atendió a mi hermana estrellita pero puede hablar conmigo por favor para ver de qué se trata y de qué manera le puedo ayudar este el teléfono de la parroquia aquí es el área 7 6 0 9 3 4 6 2 7 6 ok y con mucho gusto este vamos a ver de qué se trata y tendremos mucho gusto de de orientar ok muchas gracias padre la otra pregunta dice que su hijo murió de 33 años con su hijo de la persona que nos habló y dice que que lo sueña muy frecuentemente lo sueña de niño cuando lo trae en sus brazos cuando tenía 12 años dice que esto es muy frecuente que si le puede decir qué significado tiene o que si puede decirle aconsejarle algo que pueda hacer por él dice que tenía 33 años cuando murió o murió hace 33 años no tenía 33 años cuando murió bien fíjate qué bonito el soñar los sueños son la proyección de nuestro inconsciente si quiere decir que hay un gran amor de madre de un gran amor de madre de que quizá el momento en que más cerca y sintió ese amor de madre hacia su hijo fue en esa época de cuando era niño este y es ese recordar el cariño de su hijo es algo muy bonito que bueno es como también cuando muere un esposo o una esposa y se recuerda o el padre o la madre los sueños es la proyección del inconsciente quiere decir que en ese inconsciente en ese subconsciente está muy presente ese amor ese afecto por alguien que se le quiere tanto así que qué bonito que sueñe con su hijo seguramente él ya está en la gloria de Dios y seguramente está recordando ese cariño de madre, recordemos lo que dice Juan Pablo I Dios tú nos amas más con amor de mamá que de papá, así que con ese amor de mamá qué bonito que sueñe con su hijo y es un regalito que Dios le da así que espero que sean sueños bonitos, me imagino que sí no de que de repente le salgan colmillos o garras y la quiere atrapar, eso serían pesadillas pero si sueña bonito con ese cariño de madre, pues qué bonito es una bendición, felicidades señora bueno, pues muchas gracias padre esas han sido todas las preguntas que tenemos hasta el momento y por aquí Ramón Pérez dice saludos padre cuídese mucho y claro que sí lo vamos a tener en nuestras oraciones Loca Samura también le manda un abrazo dice que felicidades por su programa y pues yo creo que esto va a ser todo por el día de hoy esperemos padre que se recupere este la verdad yo no lo miro enfermo yo lo miro muy bien este creo que es un gran ejemplo verdad nos está dando un gran ejemplo para nosotros como dice usted que la enfermedad no nos tumbe sino al contrario tenemos que ofrecerla por algo más verdad algo que esté un poquito más fuerte que bueno así es María ha sido un placer el compartir el programa contigo este muchas gracias mis queridos radioescuchas saludos a todos los que participan en él muchísimas gracias por su atención y pues echarle ganas y que Dios Todopoderoso les acompañe les colme de gracia y bendición en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Dios mediante se recupere pronto Padre gracias Dios mediante mañana estaremos nuevamente con ustedes muchísimas gracias primeramente gracias Padre bye